Disfrutando esta noche, sigue loco, suena así Todo comenzó esa vez que lo mirabas a él Señalando el reloj, aquel tiempo llegó Ella esperando de él, una señal de pasión Una pista marcó, que me haga ver su razón Y el destino que llega, me juega a favor Y el destino que llega, me juega a favor Y sueña, princesa, inventa castillos de arena Y sueña, desea, y piensa, mucho más que un cariño Y le pido al señor que le dé su amor O que le cambie su destino Y le pido al señor que le dé su amor O que le cambie su destino Vamos que consigue, vamos, no se le quede con la palma Vamos, 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 vamos Vamos